Hola, bienvenidos a Mástica Cocina. Hoy vamos a hacer unas pechugas de pollo rellenas, verás que ricas. Lo primero será cortar un papel film o plástico de cocina y lo colocamos sobre la tabla de cortar. Colocamos encima las pechugas de pollo fileteadas. Deben estar cortadas muy finas y las vamos a colocar no más juntas posibles. Cubrimos con otro papel film y les vamos a dar golpes para que quede un grosor uniforme y se cocine igual por todas partes. Retiramos el plástico. Le ponemos un poco de sal y pimienta al gusto. Colocamos unas lanchas de queso. Unos bastones de calabacín. Pimientos del piquillo. Y otra capa de queso. Ayudándonos con el plástico, lo enrollamos con cuidado para que no se salga al interior y apretando con firmeza para darle forma redonda. Quitamos el plástico y lo pinchamos con unos palillos para que no se nos abra durante la cocción. Preparamos una bandeja de horno con aceite de oliva y colocamos encima cebolla picada y champiñones para hacerle una base. Ponemos un poco de sal. Colocamos el rollo de pollo encima con cuidado para que no se desmonte. Preparamos zumo de medio limón, aceite de oliva, una cucharadita de mostaza, hierbas provenzales y sal. Removemos bien y lo vertemos sobre el pollo para que quede jugoso. Lo vamos a llevar a horno precalentado a 180 grados por 35 minutos. Al salir dejamos enfriar el pollo para cortarlo y pasamos los champiñones y la cebolla a un bol. Le añadimos un chorrito de nata y lo batimos hasta hacer una crema de champiñones. Cortamos el pollo en rodajas no muy finas y servimos encima de la crema. Es una receta muy sabrosa y saludable. Si te ha gustado, dame un like, compártela en tus redes sociales y coméntame si te gustan este tipo de recetas. Suscríbete a Mastica Cocina para más recetas fáciles y muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.